El servicio es excelente, la gente del micro estuvo tres meses sin cobrar y verdaderamente presentaron el servicio hasta el día viernes. Y la verdad que ahora nos encontramos con este cimbronazo de que no pueden seguir obviamente porque viven día a día ellos. Estamos mal porque la verdad que dependemos de los micros sí o sí y tienen estos micro rampas especiales y tienen que ir los chicos con sus sillas respectivas justamente para cubrir la integridad de ellos. Los chicos son muy buenas personas, nos han ayudado mucho la gente del micro y tenemos miedo que nos... que hagan una licitación y los perdamos. El 90% de los chicos vienen en ese micro y es importante para ellos porque la gente que trabajan con ellos lo trasladan, o sea, yo he estado, he viajado y veo las condiciones como ellos lo tratan a los nenes y es importante que ellos también puedan seguir. El derecho de los niños a seguir, a estar en la escuela, porque también la escuela es importante para ellos. Ya se va a pagar, de que ya se va a pagar, eso fueron los dichos, que ya se va a pagar. Pero esto todos los años sucede lo mismo porque el año pasado también fue así y este año, bueno, llegamos hasta esta instancia, no sé por qué tenemos que llegar a esta instancia cuando hay un derecho y ellos pueden, o sea, si está. Nos recibió el viceministro Regazzoni y no nos vamos del todo conformes porque lo que nosotros queríamos hoy es que los micros estén garantizados para mañana, con un acta firmada que se negó a firmar. Él se comprometió verbalmente a solucionarlo antes del fin de esta semana y esa fue la parte que no nos pusimos de acuerdo. Lo que sí aceptó es tener en cuenta que estos micros tienen muy buena recepción con los niños.